Conmigo cuentan en las buenas, pero especialmente conmigo cuentan en las malas. Siempre que yo pueda ayudar a resolverle un problema, cuenten conmigo. No como gobernador, como venezolano comprometido con este país, comprometido con ustedes y comprometido con esta región. De verdad, felicitaciones para todos, felicitaciones para el gobernador. Mi corazón no se me sale. De alegría, porque no es de ahorita, que porque hoy estoy recibiendo el cargo, estoy en la gobernación de Miranda.